Muy bien, queridos estudiantes, el día de hoy vamos a aprender acerca de los satélites. Quiero que me comenten, base al video que hemos visto, qué le pareció importante. A ver, Damaris. A mí me encantó cuando de los fenómenos de la Tierra y de la escuela, la Tierra y lo de los fenómenos. Ya, muy bien, perfecto. No me gustó más. Bueno, muy bien, gracias, Damaris. A ver, ¿quién más quiere compartir con nosotros? A ver, Esteban, dígame. A mí me gustó lo de cómo ellos salieron de la Tierra y se fueron al espacio. Así es, mire, qué interesante, ¿verdad? ¿Quién más? A ver, ¿quién quiere compartir su opinión? A ver, Luis, coméntenos. Luis, coméntanos. Ahí. Ahí te escuchamos, Luis. A mí lo que más me parece interesante es, o sea, es cómo es que lanza todos esos satélites al espacio. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con esos satélites? Excelente, muy bien, Luis. Perfecto. A ver, Magali, coméntanos. A mí me gustó el planeta y donde, y la región donde estaba el lugar donde pasaba mucha gente. Y era donde, era el palacio de Lenín Moreno. Ah, bueno, es cerquita, 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 mi vida. Es muy cerca, pero no es justamente en ese lugar, es en Alameda. ¿Ustedes conocen la Alameda? Sí, de pronto algunos hemos pasado por ahí y no nos hemos dado cuenta, ¿verdad? Pero le voy a invitar a que continúe observando el video y se va a dar cuenta que sí conocemos de ese lugar. Emily, dime. ¿Qué pasa con esos satélites? ¿Qué pasa con esos satélites? El telescopio. Qué gracias a los metropolitanos que hay muchos telescopios. Ya, bueno, más que nada que han mantenido el patrimonio, ¿no es cierto? Nosotros hemos visto los patrimonios que tenemos, tanto natural como cultural, ¿no es cierto? Dígame, Magali. Y los telescopios es necesario para poder ver, puede ser a la luna, al sol, a las estrellas, sí. Exacto, perfecto, Magali. Muy bien, te felicito. A ver, Sara, y dígame. El museo tiene cuatro salas. Excelente, tiene cuatro salas, ¿no es cierto? Pero la ubicación de cada sala era especial. A ver, dígame, Cami. A mí me gustó más el telescopio de los años 40, digo, 80. Ah, de los años 80, el grandísimo. Sí, ese grandísimo, grandísimo, grandísimo. Bueno, muy bien. A ver, ¿qué más me quiere comentar algo? Melanie, a ver, dígame, Melanie. El telescopio grande. Ya, muy bien. A ver, chicos, ¿qué es lo que vamos a realizar en este momento? Vamos a realizar una actividad especial, ¿sí? Yo les voy a compartir una información, pero necesito que todos estén listos con sus cuadernitos. Saquen el cuaderno de ciencias naturales, por favor. Existen varios objetos que nos ayudan a ver las estrellas, ¿no es cierto? Los satélites naturales, artificiales. Y también había esos objetos que nos ayudaban a medir el clima, ¿no es cierto? ¿Sí le escuchó? También a ver la hora exacta. Sí, la hora exacta. Y hay incluso muchos más objetos, ¿sí? Que se utilizaban en épocas antigüísimas. Y los tiene todos esos en el museo. Yo le invito a que cuando pase esta situación que estamos viviendo, usted visite el museo, ¿sí? Del Observatorio Astronómico, que está cerquita. Usted coge el trole y le deja en la puerta del observatorio. ¿Sí? Y usted puede compartir con toda su familia. Vamos a observar ahora algunos objetos. Y yo quiero, si usted me puede ayudar, por favor, a nombrar a los que reconozca. Vamos a ver, ¿qué me ayudará, por favor, a nombrar a los que reconoce? Levantando la manito. A ver, Alejandra. El telescopio y el satélite. Bien, vea, perfecto, muy bien. Aquí hay el telescopio, ¿no es cierto? Nos dice Alejandra, aquí está el telescopio. Vamos a ponerle un visto. Mire, aquí está el telescopio, ¿no es cierto? Y mire a usted, por favor, a los lados están los satélites naturales, perdón, artificiales, ¿no es cierto? Estos objetos que nos ayudan a observar desde el espacio, ¿sí? O nos transmiten datos importantes son los satélites artificiales. Artificiales quiere decir que el hombre ha creado, ¿no es cierto? Pero si usted se da cuenta, aquí también tenemos algunos satélites naturales. Mire, sí, los asteroides, los meteoritos, esos son satélites naturales. Nosotros, en el planeta Tierra, contamos con un satélite natural. ¿Qué satélite acompaña a la Tierra a todo momento? A ver, vamos a ver, Daniel Morales. ¿Quién me dice el nombre del satélite que tiene la Tierra? A ver, dígame, Daniel Morales, activen el micrófono. La luna. ¡Ay, muy bien! Bien, la luna, es el satélite natural que tenemos nosotros en nuestro planeta, ¿no es cierto? Muy bien, a ver, ¿quién más me ayuda? Antonio Aguiar, porque estaba levantando la manito, ¿no es cierto? ¿Y usted ha escuchado algún otro satélite natural? A ver, dígame, Juanito. Ya, bueno, pero es el astro reino, ¿no es cierto? La luna. Muy bien, Juanito, perfecto. Julie, active el micrófono. No vale tu micrófono, Julie. ¿Qué pasará con tu micrófono, Julie? Que en días no te escucho. Muy bien, vamos a observar, ¿ya? Ahí sí, coménteme, quiero que levante la manito. ¿Qué ha sido un satélite natural o un satélite artificial? A ver, Alejandra, dígame. Un satélite natural y un satélite artificial son las cosas que nos permiten comunicarnos. Muy bien, los satélites artificiales, ¿no es cierto? Nos brindan señales, sí, para los celulares, para las televisiones. A ver, Luis, dígame, ¿dónde está? A ver, dígame, Luis. Un satélite natural es, por ejemplo, como un planeta diminuto que rodea un planeta más grande. Ya, perfecto. Muy bien, muy bien. A ver, vamos, Matías, dígame. Activa el micrófono, Mati. Veamos, a ver, dígame, ¿qué más me quiere ayudar hasta que Mati le arregle? Nicolás, a ver, dígame, Nicolás, vamos. El satélite natural es la mano, es la luna. Ya, muy bien. De los artificiales son creados por el hombre. Perfecto, mi vida, muy bien, excelente. A ver, Nico, ¿qué nos quieres compartir? Dígame, dígame. Acuérdese, acuérdese y me levanto la manita. A ver, Leonela, dígame, ¿qué nos quiere compartir? El satélite natural. Es cuando le mandan al espacio y pueden hacer como un transmisor para poner la tele, el televisor. El celular, ¿no es cierto? También, perfecto, chicos, muy bien. Vamos, ya debe estar en su cuadernito puesto la fecha de hoy, ¿cierto? Muy bien, vamos a poner, por favor, no se olvide que hoy es 2 de junio. ¿Qué? Del 2020. Y vamos a dibujar un satélite natural y un artificial, ¿ya? Listo. Un satélite natural y un satélite artificial. Usted va a dibujar, ¿ya? Yo le cuento que en una oportunidad aquí en el Ecuador también decidió mandar un satélite al espacio. Sí, sí, decidió mandar un satélite al espacio. Lamentablemente, ese satélite al poquito tiempo, ese satélite fue, se destruyó, se destruyó. Lamentablemente así pasa, ¿no? Pero nosotros ya vamos dando pasos importantes. Entonces, ustedes van a dibujar un satélite natural y un satélite artificial, ¿sí? Ya copiaron en el cuadernito, ¿verdad? ¿Sí o no, chicos? Ya, muy bien. Entonces, vamos a ver, vamos a observar. Yo les voy a dar varios ejemplos, pero usted va a tener que hacer el suyo. Va a tener que dibujar el que usted guste, un satélite natural o uno artificial, ¿ya? ¿Cuál escogerá? A ver, ¿cuál escogerá? Hoy hemos aprendido varios y hemos visto un montón también, ¿no es cierto? ¿Cuál escogió usted? A ver, yo le estoy proyectando, le estoy mostrando, pero usted tiene que escoger. Ya escogió el suyo, vamos a ver cuál escogió. ¿Cuál escogió? ¿Cuál escogió? Vamos a ver. A ver, Daniel, ¿qué satélite escogiste? La luna. Ya, bueno, va a dibujar a la luna, ¿no? Muy bien. José Esteban, ¿cuál escogió? Profe. Dígame, Daniel. ¿Cómo es un satélite artificial? ¿Sería que podemos dibujar satélite natural o artificial, uno de los dos? No, vamos a dibujar en los dos, ¿listo? Vamos, vamos. Muy bien. Los dos. Yo les voy a dar un ejemplo pequeñito. A ver, dígame, Micaela, ¿cuál escogió? Profe. Dígame, mi vida. El artificial escogió el que está en la órbita y el que está en la órbita y el natural la Tierra. Excelente, wow, increíbles esos dibujos. Todos vamos a realizar unos dibujos maravillosos, ¿ya? Vamos. Bueno, yo voy a escoger las antenas. ¿Sabe qué? Yo suelo ver desde mi casa, desde la ventana. Suelo ver para el este, para el lado este. Y yo observo que hay unas antenas súper grandes, chicos. Yo no sé si usted también lo ha visto, pero son unas antenas súper grandes y algún día yo quiero irles a visitar. Pero sí me han dicho que es un poquito peligroso ese sector. Entonces, yo voy a dibujar unas antenas gigantes, 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 porque me encantaría conocer, verlas de cerca. Las antenas que yo veo desde mi casa tienen más o menos de esta forma. Y tienen unas grandes, unos fierritos grandes así que son para receptar la señal. Pero sí me gustaría conocerlas de cerca. Si usted se ha visto, estas antenas, por ejemplo, ayudan a receptar la señal directa. De pronto puede ser para televisiones o de pronto puede ser para, este lo voy a poner. De pronto puede ser para las líneas de celular, ¿no es cierto? Son gigantes, gigantes esas antenas. Algún día yo las voy a conocer. O sea, usted también puede dibujar en su cuaderno el satélite que más le haya gustado, ¿ya? Yo voy a hacer un dibujo. Claro que se me hace un poquito más difícil. Ay, no, dibujarlo así, pero voy a tratar, ya voy a tratar. Entonces, usted también me puede ayudar dibujando también. Aquí le voy a poner estos que son unas como trípodes que le detienen a las antenas. Esa es, aquí tiene una. Son unas patitas que le ayudan a estar, a sostenerse. Porque si no se cayeran las antenas con tanto viento que hace en la montaña, ¿no es cierto? Pero usted puede dibujar cualquiera. Porque cada uno escoge lo que va a dibujar en su cuadernito. Yo voy a dibujar esta antena porque es grandota, grandota. Y quisiera ver. Oigan, chicos, también he visto otra clase de antenas. No sé si usted, en donde vive, puede dirigir su mirada. Es, dígale a los papitos que le ayuden a ubicarse. Es más o menos por el barrio de La Forestal, justo para arribita, al filo de la montaña. De pronto usted le dice a los papitos que le ayuden a ver, ¿ya? Y un satélite natural que me llamó la atención. Bueno, el nuestro. Le voy a dibujar el nuestro porque como es propio, siempre es importante. También veía algunos que tienen Júpiter, Saturno. Sí le vieron. Increíble, ¿no es cierto? Ahí le voy a dibujar. Ese es el planeta Tierra, ¿no? Y aquí le voy a dibujar ya nuestra hermosa luna. Pero le voy a dibujar mejor oscurita la luna. Eso. Este satélite natural. Ese lo voy a dibujar así, bien bonito. Y usted, claro, usted lo va a dibujar también maravillosamente, ¿no? Y usted, claro, usted lo va a dibujar.